500 horas al año fregando o solo apretar un botón Tus manos o las de acero de favor Tus 10 dedos o los 21 de favor Tu esfuerzo o la eficacia de favor Esclava o rey Esclava yo me niego a fregar más platos Lava todo de favor, toda la tecnología para que descansen tus manos ¡Suscríbete al canal!